Llego, soy chamarrita, esperanzada y feliz Aprovechar la vidina, mostrárame las peñas que luce cosquín Que me acompañe a acordeola, guitarra, flauta y violín Con chacareras y zambas, con mi alma sanalda Que me conozca el país ¡Carmita! ¡Eso es! Dérmele en los labios, silbadores de un changuito Con los senderos de la sierra, se encreguen otra de las piedras Al lobo de su burrito Y besan las altas manos, de aquella madre a mi casa Que no paran en el día de avanzar con alegría Busco el recalque y su cabra Tengo mi ritmo que es delicia De las aguas de mis ríos El plato del arenal, la dulzura de ellas La iglesia es pura de rocíos Mi costumbre viene entre ríos Donde va y identifica A mis ademas de amargo, sincero apretón de mano Y el orgullo por mis manos, mi señor Sí, sí, señor, soy chamarrita ¡Va! ¡Esa! Llego a mi melodía Mi escinconía de aves De figueros y perichos De su salicuán, chiviro, canarias y cardenales Cuento también los colores Y perfume de mi tierra Amarillo y finillanes Y la blanca madre selva Cálida de viento norte Con tu lado la cuchilla Con un balón que acota Llegará la buena voz A entreterle sus mejillas Y como en un remolito Alguien relleno de amor Cerco pinche del paisano Que se venía enamorado Róbala el corazón Con mi ritmo cadencia En las aguas de mis ríos El rango de la arena La dulzura del yatay Y frescura de racíos Costumbre viene entre rianas Costumbre viene entre rianas Donde vayas identifica Amisame magia, marisera, platón de maris Y el orgullo por mis pagos Sí señor Sí señor Sí chavarrita Sí señor Sí señor Sí señor Sí chavarrita Sí señor Sí señor Sí chavarrita Sí señor Sí señor Sí señor Muchas gracias Bueno gente El tiempo es tirano Pero lo hemos disfrutado Hermoso 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 Nuevamente Un agradecimiento muy grande A toda la gente De acá De la fiesta de la playa Que sigan disfrutando Cada noche Que esta noche Es bastante varieté Un poco de folclore Cumbia Y el gran Axel Axel A mí me encanta Axel Conner Amo lo que ve Ay me encanta Bueno Me voy a quedar a disfrutarlo Si Dios quiere Nos despedimos con un chamamé Pero queremos escuchar A todos hacer Mucho, mucho Pero mucho zapucay Voy a presentar Un fuerte aplauso Jorge Arrigo Máquina Voces Guitarra Carlitos Avanzini En el bajo Lucas Arrigo En la percu Marcio Bifo En la acordeón Bueno Muchísimas gracias Saludos a todos Que disfruten Que sigan disfrutando Esta hermosa noche De esta hermosa fiesta Que quedan dos días Hoy y mañana A ver si Si podemos venir a ver A Luciano En algún momento también Bueno Gracias, gracias, gracias Y zapucay Con este Estancia San Blas Apenas se va el lucero Y en el valle sale sol Ya está en la acionada Va a empezar la marcación Eterna eje frustrado Se agorosa de corral Y una flor roja en el ángel Va a prender Un zapucay A ver si Esa Esa Muy bien Y yo no la traje encima ¿Eh? Gaucho Rico En la baloya Orgullo Del caracuí Estancia Y se aplasta Tío Donde se habla el guaraní Y a ver Mira a la patrona Con cargurí Regalón Esta chachal Con nuevo Sangre del coroñal Apenas se va el lucero, y al alba ya sale el son Ya está lista la rionada, va a empezar la marcación Antes que me olvide, quería agradecer al sonido, muchísimas gracias Buris, impecable acá arriba El terneraje asustado, se agoró en el corral, la prorroja en el ángado ha prendido un sabucán Eso lindo, igual escuché todas mujeres, todas mujeres, no sé si no hay hombres Que levanten la mano, a ver, una lupa al público A ver, que levanten la mano los hombres presentes en esta noche ¿Alguna novia que haya traído hombres muy bien? Acá en la silla veo alguno ¿Se animan a hacer un sabucán los hombres? Le damos una chance, solo hombres Y después demostramos quién manda a la casa No, lo de acá arriba no vale que griten, ¿eh? Un sabucán de los hombres, a ver Y una flor roja en el ángado ha prendido un sabucán Le demostramos a las mujeres quiénes somos las que mandamos en la casa Y en la playa también Bueno, a ver, un sabucán de todas las mujeres Y una flor roja en el ángado ha prendido un sabucán Dominados ¡Vamos! Cerramos con una y nos vamos, ¿eh? Realmente gracias, ¿eh? Y una flor roja en el ángado ha prendido un sabucán Chorrico a la baloya Orgullo del Taracuí Están si se habla la criolla donde se habla el guaraní Y a Fermín a la patrona junto al Uri Regalón, esta chachalito nuevo sangre de Toroñaro Muchísimas gracias Muy buenas noches, muchas gracias por el cariño Que sigan disfrutando Gracias y aguante, Colón, aguante Entre Ríos ¡Losa!